La luna, la luna Por las noches ya me duermo y es por mí Eres lo que yo más he querido Y me duele no tenerte junto a mí Y la palma dice, dime ¿Cómo puedo yo escucharte al corazón? Si él no entiende de esas cosas, las cocinas del amor Dime, ¿cómo sé para olvidarte? Si yo estoy muriendo, quiero conmigo comer pesante Dime, ¿cómo puedo yo escucharte al corazón? Si él no entiende de esas cosas, las cocinas del amor Dime, ¿cómo sé para olvidarte? Si yo estoy muriendo, quiero conmigo comer pesante Venga, venga, venga ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gracias! Dice ¡Gracias!